Porque el desánimo es algo que nos pasa muy a menudo. Cuando todas las cosas no nos salen como queremos, lo que atendemos es a desanimarnos. A no querer seguir adelante, a quedarnos ahí estancados, pero Dios no quiere eso para ustedes esta noche. Dios quiere que usted siga adelante, que se levante, que retome nuevas fuerzas, porque Él dice que Él está con nosotros. Amén. Por eso leemos una vez más la cita 4. Dice, Vuelvete hoy, oh Jehová, líbrame mi alma, sálvame por tu misericordia. Y el 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Veis como aquí el salvista David le pedía al Señor que lo salvara? Si Él estaba pidiendo que lo salvara, era porque seguramente no estaba pasando algo agradable, algo bueno. Y luego, más abajo le dice, si no me salvas y estoy muerto, ¿quién te va a alabar? ¿Quién le va a alabar? Él dice que nos ha creado para la alabanza. Entonces, si nosotros nos dejamos caer, nos dejamos deprimir, por cualquier situación que sea, sea por el trabajo, sea por una enfermedad, sea porque ha perdido algo malioso que usted ha tenido, lo pierde, usted se desanima, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere alejarse de Dios, porque le echamos la culpa a Dios de todo. Pero vemos aquí como David clama, dice, vuélvete, vuélvete a Jehová, líbrame. Y cuando le estaba diciendo esto, es porque pensaba que a Dios se lo había abandonado, lo había dejado, se había ido. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, lo mismo? ¿Qué creemos que le pedimos a Dios y Dios no nos escucha? Muchas veces nos pasa. Porque le pedimos a Dios y como no vemos la respuesta pronto, decimos, Dios no nos escuchó, Dios no nos oyó. Aquí más adelante vemos, si hay dos, el 6, el 6, el 6, el 6, el 6, el 6, aquí dice que, él estaba enfermo, y aquí el 2 le dice, ten misericordia de mí, ojo, porque estoy enfermo. se imaginan, el 6, el 6, el 6, enfermo. Y nosotros cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? a veces, a veces no le pedimos a Dios, a veces nos vamos corriendo al médico y decimos, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Y no venimos con Dios a pedirle que él es el que nos sana, que él es el que nos favorece, que él es el que dice, que él nos sostiene de su mano. Por aquí vemos como él, él le pedía, señor, ten misericordia de mí, porque estoy enfermo. Más adelante le dice a él, sáname de su edad, porque mis huesos se estremecen. No sabemos qué enfermedad tenía, pero dice que los huesos se los estremecían. Y en el 3 dice, mi alma también está muy turbada. Y tú, ¿le va hasta cuándo? Yo veo como un grado que estaba desesperado. Yo creo que yo lo había pedido muchas veces y no lo contestaba. Y le dice, ¿hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? Es lo mismo que a mí me pasó en estos días. Lo damos porque nos desesperamos en la situación. Pero la Biblia nos aconseja a que no nos desesperemos, sino que más adelante en el Salmo le dice, ¿por qué te turbas, alma mía? Espera en la verdad. ¿En quién tenemos que esperar nosotros? Pero a veces corremos para diferentes lados, buscando con nuestras propias fuerzas, y la palabra dice que no es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu. ¿Ven? ¡Gloria a Dios! Entonces el Señor nos está enseñando a que confiamos en Él, que pongamos nuestras cosas primero a Él. Pero venimos a Él y le pedimos y no nos contestó. Aquí vemos bien claramente que David era muy amado. Ya lo había oído. No le había dado todavía el reino, ¿verdad? O no, si era el reino, ¿verdad? Sí. Pero que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquí en la ensayo que yo no le había contestado. Y le estaba diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me va a contestar? ¿Hasta cuándo me va a ayudar? ¿Cuándo me va a ayudar? ¿Cuándo me va a ayudar? ¿Cuándo me va a ayudar? Cuando yo, ya pasamos un tiempo que no tuvimos trabajo. Y yo, iba a buscar trabajo y me decía en los lugares que no necesitaba. Y entonces cuando yo venía en el carro, me decía, Señor, yo ya hice lo mío. Ahora usted haga algo, pero me salía que desde adentro. Usted tiene que hacer algo, Señor. Así le decía. ¿Y si me escuchó? Tengo trabajo que te damos y me lo quiero casi. Entonces, pero Él nos escucha. A todas las palabras que nosotros hablamos, Él nos escucha. Pero a veces lo que viene a nosotros cuando estamos pasando un problema es que miramos a los lados, atrás, en el frente, pero nunca miramos para arriba. De donde viene la bendición. De donde viene arriba. De donde viene arriba, hermano. Diga la bendición. De donde viene arriba. Por eso dice, puesto los ojos en Jesucristo, el actor y consumador de nuestra fe. Ahí tiene que estar puesta nuestra fe. No viendo al lado, no viendo atrás, no viendo enfrente, sino viendo hacia arriba. Bueno, le voy a primero que esto que les cuento voy a definir qué es desánimo. La palabra desánimo en el hebreo significa estar sin fuerza para seguir adelante, dice. Cansado, rendirse, débil, apagado, marchito, marchito, desconsolado, temeroso, miedoso, todas esas, todas esas, esto es lo que significa esa palabra desanimado y mebrado. Que nos da miedo de todo, que nos cansamos, no queremos oír. Y sabiendo dónde está la solución, pero a nosotros se nos olvida a veces, ¿verdad? Les voy a contar un testimonio porque me gustan los testimonios. ¿Por qué? Porque mi fe se levanta, mi fe crece cuando pasan estas cosas. Les decía que no habíamos trabajado por cuatro semanas. Y ustedes, los biles, esos, esos no se atrasan, esos siempre llevan. Y dice uno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a buscar trabajo, no hay, pero Dios siempre tiene el control. La mía, díganle que tiene al lado, Dios siempre tiene el control. Bueno, yo no había trabajado, pero mire cómo es el poder de Dios. Dios está trabajando siempre, porque yo ya lo había pedido. y me dicen, me hablan amigo, me dicen, ¿están vendiendo un camión? Oh, sí, vamos, vamos a verlo. Pero yo sin esto, sin dinero. Y va, lo fuimos a ver y el hombre quería ver seis mil dólares. Y lo vimos, lo revisamos, estaba bonito, de ese mecánico, está muy bien, está bonito. Y le doy 12 mil. Y me dice el hombre, bueno, está bien, se lo voy a dar a eso, pero, porque me quiero ir ya. Entonces, me lo, hacemos que para el siguiente día íbamos a hacer el trato. Yo no tenía el dinero. pero bueno, fui, me moví, lo conseguí, gracias a Dios. Y ahora en viernes, en viernes, a mí me tocaba la alabanza. y había quedado que iba a ir, pero estaba hasta un reito y yo era las cuatro de la tarde, cuando apenas agarré el dinero, no voy a ir, no voy a venir. Y le, y le, me voy a dar algo de hablarme y le digo, no voy a ir, pero si queramos que iba a venir. Y le dice, ¿se hace hoy o no se hace? Y me lo estaba dando en un buen precio, porque no, para mí, perdón, pero para dejar ir de eso porque no da, ¿verdad? Entonces, dije yo, no, voy a ir a la iglesia porque no voy a, no voy a dejar de ir a la iglesia por eso. Entonces el hombre se molestó, se mejó y me dijo, ¿se hace hoy o no se hace? Bueno, pues si lo quiero no se hace, me dijo. Y vine, vine al alabanza y todo y al domingo me llama y me dice, disculpe que me exalté, pero voy a regresar, andaba por la frontera, pero voy a regresarme el martes, ¿se cree que el martes podemos hacer el negocio? ¿Está bien? Pero no tengo los de salud ahora, no, nomás tengo ánzale. Bueno, se le dejaron los ánzales. Ya ve cómo obra el señor. Eso es, espera obra de Dios. Si yo me hubiera ido el viernes, dejo la alabanza y ahí me pagó Dios y me dio mil dólares. Bueno, hice el negocio y a los, como a los tres días lo moví de lugar a otro, me sale un comprador y me decían los que lo vieron que me dijeron, ¿estás bonito? ¿para qué lo vas a vender? ¿Lo agarraste un buen precio? Mejor quédate con él. Y dije, no, lo voy a vender porque me diste dinero. Y además, lo había comprado sin dinero, tenía que devolver el dinero, pero ya me quedaba, me quedaba una ganancia. me quedaban dos mil quinientos dólares de ganancia. No había trabajado por cuatro semanas. Y ahí me dio a ganar dos mil quinientos en tres días. Yo era Dios. Pero entonces, me vendí, ¿verdad? Y la gente me decía, ¿para qué lo vas a vender? Y ¿sabe qué? Dijo yo, Dios me va a dar otro más mejor. Mi hermano ya vive lo mejor. Entonces, me dio unos siete años más nuevo que ese. ¿Cómo Dios obra? ¿Cómo Dios obra? Pero nosotros a veces la mente se nos va para otro lado. Estamos pensando que Dios no nos oyó. ya estamos desanimados. Pero Dios no quiere que ustedes se desanimen. ¿A cuánto Dios les ha prometido un negocio aquí en este lugar? Levanten la mano. ¿A cuánto les ha prometido un negocio? Y los que no levantaron creo que les ha prometido más. Bueno, hermano, hay que creer en la palabra. Hay que creer en la palabra. Dios. ¿Por qué le está buscando quien le crea? Porque la fe dice que la fe sin obras es muerta. Usted tiene que caminar creyendo. Usted no puede decir ahora, yo no tengo dinero para levantar un negocio. Si Dios se lo prometió, Dios me va a proveer, Dios me va a dar lo que necesita, todo lo que usted necesita, Él se lo va a poner porque se lo dio. ¿Por qué se lo dio? A mí me gusta cuando Dios obra de esa manera. ¿Sabe cómo mi fe se crece? Siento que me da más fuerzas. Ya no quiero sentirme así deprimido porque uno se siente así que no hay que hacer, está viendo para los lados. Pero yo, cuando estaba predicando al pastor la semana pasada, que dice que tenemos que pedirle con fuerzas, con ganas, con ánimo. y yo subieron mis gritos, Señor, haga algo. Y Dios me escuchó eso, algo. Y ahora tenemos trabajo, gracias a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a culpar, cuando empezamos a decir, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está viviendo esto sobrevivir? ¿Por qué? Si usted se siente enfermo, no se ponga triste por eso, denle gracias a Dios, Señor. Si usted permitió que me enfermara es porque esto va a ser algo grande, esto va a ser algo maravilloso en mi vida. Las cosas pasan, ¿por qué la necesidad viene? Si usted no tuviera necesidad de nada, ¿en qué le va a ayudar Dios? Si usted tiene todo, ¿cómo Dios va a obrar en su vida? Tiene que llevar un momento a decirle, mira, aquí están las cosas, mira, tú no puedes hacer nada con tus fuerzas, pero yo te voy a demostrar cómo yo hago las cosas. Así es como él trabaja, así es como él lo va a enseñar. Pero nosotros queremos estar bien todo el tiempo y que no nos falte nada y entonces ¿cómo vamos a ver el poder de la gloria de Dios? ¿Cómo lo va a ver? Si usted quiere traer un carro tiene que quedarse a pie primero. Gracias a Dios. Pero veo que nadie va a querer andar a pie de la verdad. Pero así es como Dios le va a proveer si no cómo le va a proveer algo. Si usted ve que ella va a perder la casa, no le recuña a Dios, diga si Dios tiene el control, Dios me va a mover de aquí porque me va a dar otra cosa mejor, no hay que desanimarnos. Si a usted le llaman a la oficina y le dicen ven a la oficina queremos hablar contigo, usted va con miedo y será que me van a correr, será que me van a decir, usted va diciendo Señor, será que me van a dar argumento, será que me van a levantar depuesto, será que me van a dar de jefe, de manager, esa es la actitud que tenemos que tener, eso es lo que él quiere, que nos pongamos así, que le estemos creyendo, que creyamos que él va a hacer algo. porque yo no creo que Dios nos quiera ver allá tirados debajo y en frente, yo no creo que Dios nos quiera ver allá están pidiéndole a la gente, pero él quiere que sepamos que él todo lo puede, que a donde tenemos que venir es a donde él, a venir a pedirle a él, no ir a buscar allá, no ir a buscar al otro lado, no ir a buscar allá sino venir a pedirle a él, porque él es el que tiene el control de todas las cosas, dice la palabra que ninguna hoja de los árboles se cae sin que él lo permita, en la Biblia tenemos muchas personas que se desanimaron, se va conmigo a José 7, 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 ¿ya lo tiene? aquí vemos como José dijo, ah señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo en el Jordán para que entregarnos en las manos de los amoreos para que nos destruyan, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán? ¿está bien aquí? ¿para qué me hiciste que vivieramos aquí a este lado? si aquí nos vamos a matar, nos vamos a destruir, nos vamos a despedazar, pero eso no es el propósito de Dios, Dios quería llevarlo a donde? a la tierra prometida, a la tierra que es luego de leche y miela, ahí nos quería llevar, ahí es donde nos quiere llevar a nosotros, pero tenemos que pasar por las pruebas, tenemos que pasar por la angustia, tenemos que pasar por el dolor, por la necesidad, para ver cómo Él va a obrar en nuestra vida, si no pasa por ahí, ¿cómo va a ser? dice que el oro, el oro tiene que pasar por el fuego para ser refinado, si no, ¿cómo? ¿cómo se va a hacer? después se ve bien bonito, cabría, pero si no hubiera pasado por el fuego, no lo daríamos así como lo veremos, entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a formar? ¿cómo nos vamos a levantar? si no pasamos por una angustia, por una necesidad, por una prevelación, ¿cómo vamos a ver la mano de Dios que se mueve a nuestro favor? no la podemos ver nunca, tenemos que pasar por ese momento para ver cómo Él va a obrar en nosotros. Aquí también si me acompaña vamos a Primera de Reyes, 19 19 19 3 Aquí vamos a ver cómo cómo Elías se desanimó y Elías venía de ver el poder de Dios venía de ver cómo había hecho Dios caer fuego en el cielo venía de ver cómo había se había detenido la lluvia para que no lloviera y después para que volviera a beber Dios le contestaba a Él pero si leemos aquí miren leamos desde 19 1 para que entendamos mejor Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún y aún me añadan dicen si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos ¿qué le estaba diciendo? porque los había matado le dijo que también a Él los iba a matar ¿qué le costaba pedirle a Dios que lo mandara ángeles que lo cuidara? sabemos que Dios le respondía porque había hecho milagros por parte de Él pero aquí vemos que le entró el miedo le entró la desesperación y el 3 dice viendo pues el peligro dice se levantó y se fue para salvar su vida y vino desde la bercena que está en 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 hasta hasta creado dejó ahí salió corriendo porque yo me voy ¿por qué? me hizo por temor porque tenía miedo ¿por qué? se me olvidó que Dios podía hacer todo se me olvidó que Dios podía librarnos de cualquier cosa Él prefirió mejor salir corriendo y el 4 dice y Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y descansando ¿cómo dice? y deseado deseando deseando morirse dijo basta ya Jehová quítame la vida pues yo no soy yo no soy dice yo mejor que mis padres imagínense ¿qué le estaba diciendo? que mejor quería morirse ya no tenía esperanzas ya para Él se había acabado todo ¿cuántos algunas veces le han dicho aquí a Dios Señor ya no quiero vivir mejor quítame la vida ¿por qué? porque parece que el mundo se cerró parece que ya no existe más nada que todo que todo hasta ahí llegó cuando cuando tenemos un negocio y vemos que ya no prospera que ya no pensamos que hasta ahí llegó todo pero si Dios lo hace porque Él quizás tiene algo mejor para nosotros tiene algo preparado para nosotros tal vez algo mejor pero nosotros decimos hasta aquí llegó todo hasta aquí se acabó voy a vender todo hasta aquí ya ya no voy a hacer nada mejor me voy a quedar así como estoy y nos quedamos así esto es lo que le pasó a Elías que le dijo que quería morirse y llegó el 5 dice y echándose debajo de debajo del enebro se quedó dormido y yo aquí dice luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces Él miró y llegó aquí dice su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y volvió y se fortale y volvió dice y volvió a dormirse imagínense ahí en el desierto para que le lleve una torta para que le lleve una vasija de agua vio en frío vio en frío vio en a ver si no hay poder en el nombre de Jesús pero Él con un día con un día que caminó hizo un día de camino cayó como muerto y me voy a dar un palo y aquí me voy a quedar y ya o sea no tenía fuerzas el hombro lo que estábamos leyendo adelante que está cansado débil sin fuerzas cuando estamos desanimados pero vean el 7 y volviendo dice que se volvió a dormir y el 7 dice y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta ¿me vean? entonces a ustedes Dios me dice esta noche que se levante que se levante porque a ustedes le falta mucho Dios le ha dado le ha dado promesas Dios le ha dado muchas cosas si usted las quiere tomar o las quiere dejar o se quiere dejar morir ahí como elías no levántese levántese siga adelante síganle creyendo a Dios síganle creyendo porque Él es poderoso Él es poderoso por respaldar su palabra Él es poderoso por hacer cualquier cosa todo lo que nosotros creamos todo puede ser hecho porque Él es poderoso ¿no? gloria a Dios ¿cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? aquí vemos como elías con un día que caminó ya estaba como muerto cansado pero dice en ese delante después dice que con esa comida caminó 40 días y 40 noches voy a ver si Dios no lo puede fortalecer ¿qué es lo que habrá imposible para Dios? no hay nada imposible todo lo que usted tiene ahorita es aquí en la mente es un pensamiento que le están llegando del enemigo de que no vas a poder de que no vas a salir adelante son pensamientos pero Dios no quiere no quiere que usted esté pensando así lo que Dios lo que Dios quiere es que que usted sepa que Él puede hacer algo en usted en su vida que Él lo puede levantar del polvo Él lo puede levantar de lo más bajo lo puede levantar y lo puede poner arriba a quien usted no se imagina en Santiago de Nueva dice tú crees dice que Dios es uno pues hacer bien en creer también los demonios creen y tiemblan pero lo que Dios no quiere que sepa es que que existe no más y hasta ahí llegó la cosa lo que Dios quiere es que usted sepa que Él puede hacer cualquier cosa lo que usted le pida dice porque todo lo que pidieras orando y lo creyeras en tu corazón será hecho si lo dijeras a ese mundo que el mar tiene aquí y eso tiene el mar si lo crees y no lo ganas en tu corazón Él lo hará Él lo hará será hecho pero a donde ponemos nuestra confianza el poder de Dios es grande hermanos el cambio dice la tormenta la tempestad la tempestad la tempestad porque en que la noche sea muy oscura el resplandor de la mañana va a venir ese sol va a venir si usted estaba teniendo frío ese sol va a venir y lo va a calentar ese sol de lo alto lo va a calentar le va a dar esas fuerzas que usted ya no tenía oh bendito sea su nombre pero le quiero decir que hay un remodio contra el desánimo porque dice la palabra Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampararás la obra de tus manos ¿quién lo creó a usted? ¿y usted cree que usted lo va a dejar botado ahí abandonado? ¿usted va a dejar abandonado a su hijo? ¿usted le va a dar comida si tiene hambre? ¿usted le va a comprar ropa si necesita? ¿usted lo va a dejar dormiendo de afuera? entonces Dios es nuestro Padre somos hachura de Él somos obra de sus manos todos tenemos que estar pensando en Él pensando que Él le va a ayudar no importa la dificultad no importa el problema no le digas a Dios que tienes un problema grande dile a tu problema que grande es Dios que es más grande tu Dios que tu problema que es más grande Dios que tu necesidad que es más grande Dios que tu enfermedad es más grande que cualquier cosa porque el enemigo nos pone pensamiento ¿para qué? para desanimarnos para derribarnos para que ya no vengamos a la iglesia para que digamos ya no voy a ir ya no voy a buscar más de Dios el desánimo es como la mujer dejó ¿qué le dijo? maldice a Dios y muérete pero él él no pensaba así él pensaba que Dios no iba a levantar de ahí donde estaba de toda aquella llaga de toda aquella picazón que tenía de que ya no tenía nada de que todos sus hijos salían muertos él sabía dijo yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive y él lo va a levantar él va a levantar él va a hacer algo en tu vida él va a hacer algo en mi vida pero tenemos que declarar la palabra tenemos que caminar en fe tenemos que caminar en fe porque dice la palabra que sin fe es imposible imposible agradar a Dios no es difícil difícil lo podemos llegar a lograr pero imposible entonces tenemos que creer lo que dice la palabra todo lo que dice la palabra ¿amén? a Jeremia se la diga estos textos son buenos mire para que nos pongamos nos pongamos en mente si va a Jeremia 1.19 por favor ¿quién le podrá hacer daño? dice y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte no importa quien se oponga no importa quien se levante contra ti él dice que él va a pelear por nosotros ¿amén? Isaías 41 10 porque usted tenía temor ese temor es quitado es borrado ahora en el nombre de Jesús dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia ¿para cuánto es eso? ¿para un ratito? ¿no más para hoy? no es para siempre esas son las palabras que nosotros tenemos que recordar en el tiempo en el tiempo que estamos pasando la necesidad en el tiempo que tenemos el temor en el tiempo que tenemos la angustia eso es lo que tenemos que que ponernos el lamento amén si va conmigo Mateo 21 por sabía duda ¿habrán algunos familiares de Tomás aquí? de esos que que dudan que no creen yo me maté los dedos aquí espero que veas que yo soy no hermanos por sabía duda dice la palabra el señor Mateo 21 respondiendo Jesús le dijo de cierto os digo que si tuvieras fe y no lo dares no solo haréis esto de la higuera sino que si a este monte le dijeras quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidieras en oración creyendo lo recibirás ¿cuánto dicen amén? todo lo que pidamos en el nombre de Jesús dice que lo vamos a recibir y yo sé que usted va a recibir muchas victorias yo sé que usted va a recibir muchos logros en esta noche si usted le cree al señor él lo va a coronar de favores él lo va a ayudar porque el salmo 103 dice él es el que te corona de favores él es el que le está poniendo una corona ahorita y esa corona es de favores de todos favores él es el que lo va a ayudar en todo momento no importa cual sea eso que está pasando él dice la palabra que él es el que los corona de favores él es el que rescata del hoyo de tu vida cuando siente que ya estás en un hoyo que no hay salida ahí es en el que dice yo aquí estoy contigo para ayudarte para levantarte para darte nuevas fuerzas ahí es cuando él él extiende su mano para levantarnos pero tenemos que creerle como dice la palabra no es nada venir a la iglesia y irnos así como llegamos si veníamos con una carga la vamos a llevar por eso él dice vení a mí todo lo que están cargados y trabajados que yo los haré descansar aquí venimos que a liberarnos a dejar toda preocupación toda angustia todo dolor todo aquello que nos estorba todo aquello sacúdete sacúdete de esta noche y me sacudo de todas estas cosas de todo aquello que me estorba y pide el nombre aquello que te está preocupando porque el señor me va a liberar porque el señor ha dicho que él me va a liberar que él está conmigo que él está conmigo como poderoso gigante él me liberta él me sana él está conmigo él es el que me corona de favores él es el que rescata del odio mi vida él es el que me unge con aceite fresco oh si ahora ahora te está ungiendo con aceite fresco recibe ese aceite recibe ese aceite esa bendición te está chorreando ahorita todo tu vestido el señor te está ungiendo tú eres bendito de Dios tú eres bendecido tú eres bendecido si algún día hablaron mal de ti aquello y eso te trae dolor tú eres bendecido tú eres bendecido porque Dios te ha bendecido porque Dios te ha hecho libre porque Dios te ha hecho libre porque él no quiere que estemos con aquello si había alguien que no te quería hablar si estabas preocupado porque aquel no te quiere hablar oh él es el que se encarga de aquello él es el que se va a encargar de todo tu problema de todas tus necesidades de todo aquello pero no te desanime sigue adelante sigue peleando sigue luchando sigue creyéndole a Dios sigue creyéndole sigue creyéndole y él va a ser él va a hacer grandes cosas él va a hacer milagros porque él puede él puede detener al sol otra vez él puede abrir el mar rojo habrá algo imposible para él no hay nada imposible no hay nada imposible él puede hacer él puede transformar aquello aquella tempestad él la puede transformar en calma él transforma dice la maldición en mi visión si había hablado mal de aquí si te había maldecido el Señor te benduce te benduce en esta noche yo te digo que tú eres bendecido yo te digo que tú eres prosperado que todo lo que hagas en tus manos todo lo que emprendas es prosperado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo lo que hagas es prosperado sigue adelante sigue luchando sigue peleando no te retrase no te vayas sepa atrás porque Dios no se agrada de los que retroceden Dios no se agrada de aquellos que siguen caminando de aquellos que corren en el Hijo de Elías levántate levántate porque el largo camino te espera y yo te digo a ti te espera largo camino largo camino te espera en esta noche en esta noche no te quedes ahí no te quedes ahí parado síguele creen al Señor creen al Señor si ya te habían dicho alguna mala noticia dile Señor yo le creo a usted que usted cambia usted cambia en bendición la maldición usted cambia usted cambia en maldición la bendición Él puede Él puede hacer grandes cosas Él puede hacer maravillas Él puede hacer milagros pero Él busca a alguien que le crea a alguien que le crea ¿cuánto le creen a Dios en esta noche? pero sí Él va a hacer milagros Él va a hacer grandes milagros ¿cuál es? ¿cuál es esa cosa que tú tienes para decirle a Él? abre tus labios y dile Señor